¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se den muy bien. El evento se acaba en una hora, pa. Y yo estuve valiendo pito dos días arreglando un micrófono que le estaba hablando por donde no se le habla a un micrófono, pa. Bueno, a ese, a ese en concreto. Pero es que, men, el instructivo decía micrófone y apuntaba a la parte alta, entonces yo le hablé a la parte alta. Y luego, pa, después de ver como tres videos de por qué mi micrófono se escuchaba, me aparece un güey con 260 de resolución en sus videos, pa. Ay, no, mami. Y me dice el vato, me dice, me dice. Recuerden que a este micrófono se le tiene que hablar aquí. ¿Y yo qué? Y le hablaba a una de sus caras, güey. ¿Cómo el chingado se iba a saber que le tenía que hablar al micrófono de lado? Y además de cierto lado. ¿Creen que el zorro de Jopeloi me fue de un chingado? Nah. Nah, prepárate, Jopeloi. Te voy a partir tu ma... Bueno, no es cierto. Ya todos sabemos que eso no va a pasar. O quién sabe. Tal vez lo rushe. Tal vez, este, la juego impresionante. Mira, pa. Creo que es la única forma en que podría ganarle a Jopeloi. Ahora que me pongo... Ay, chinga tu madre, pa. Luego saca su elote, pa. Y trampa de 800, men. Nah, Jopeloi. Pícate el co... O sea... Además de que tiene phobies nivel un millón, güey. Ahora me va a hacer la de... ¿Cómo se llama? La de este... Ok. Si quiero conservar mi ventaja, pa. Le tengo que funar esa cosa. Si le quiero funar esa cosa, tengo que jugar un Juan Cañones, creo yo. Men. ¿Qué has? Es la única forma que veo, guachín. Bueno, podría poner un robot. Sí es cierto. Voy a poner un robot de apesito, men. Y en teoría, de esta forma, yo también debería poder... Y mi elote. Eh, perro. Para que no pienses que eres el único que tiene un elote, viejo culo. Pero yo pa' qué chingados quiero poner un elote, men. Ok. Voy a poner un elote. Porque, mira, llego, pum, golpe, pum. ¿Cuánto había tenido? 1,100, güey. Es que si le doy los dos con este y uno con este, no me lo quiebro, pa. A fuerzas necesito poner un elote para tener más daño. No, a ver. Ok, me adelanté, pa. Creen que si venga con... Nada más, es que el elote de ahí ya no puede huir, eh. Mi elote está sentenciado, pa. Mi elote, o sea... Ahorita no solo va a que... A menos que invoque un muffin, ahí sí se puede quebrar mi elote. Pero mi elote ahí está sentenciadísimo, pa. Ahí no puede huir, carnal. Va a conocer a Dios. Elote vuela alto, papi. A ver. ¿Cuánto pega este mugroso? 700. Vete a la vez. Es que este güey... Creo que la única forma, pa, sería literalmente bajarle el daño a sus fobis, pa. ¿Cómo se haría eso? Invocando a los güeyes que bajan daño. ¿Cuáles tengo que bajan daño? Casi ninguno, men. Chica tu madre. Ok, creo que lo único que puedo hacer justo ahora, pa, es quedarme con la casilla de ahí arriba. Ajá. ¿Y por qué la juega como si estuviera jugando a la final del mundo el perro si ya sabe que no le pudo ganar, güey? Méndigo viejo enfermo, pa, ¿qué te pasa? A ver, Tuki, trampa en medio. Zorro acá abajo. Mira, si viene por el lote, pásale envenena a su propio lote. Así que por mí está joya. Luego por allá yo... No sé qué hacer, la verdad. Pues nada, banda, jugué la única arma que podría realmente hacer sufrir a Jopeloi, la piedra. Yo sé que es... Yo sé que son extremos, banditú. Y tú quieres decir... Orlando, ¿qué? ¿Por qué jugaste la piedra, hermano? ¿Estás enfermo? ¿Qué te puedo decir, pa? ¿Qué te puedo decir? Este... Rivales fuertes necesitan medidas extraordinarias. Saqué la piedra. Ay, vete a la verga. No, mam, qué asco me da este vato, eh. 1.600, Paco. Dime tú cómo le quiebro algo de 1.600 de vida. No mames, pilín. No digas cosas. Estás enfermo, güey. Y mire, recupera la casilla como si nada. Y no sirvió de nada lo que hice, güey. Porque el perro... Se funó esa cosa como... Bueno, sí se lo iba a funar como si... Pero, men, de nada sirvió todo lo que hice. Entonces, para todos mis esfuerzos, todos mis intentos, no sirvió de nada. Está tanqueando con su perro el lote de 1.600 de vida. ¿Cómo en el lote va a tener 1.600 de vida, güey? Chingas a tu madre, 7... Calma. Apelemos a la calma. Viejo, viejo. Tengo 9, pa. Podría jugar el Jibo 3.0. Es que cómo le bajo 1.600, pa. Esta chingadera, men. O sea, tan lejos que va a estar, güey. ¿Cómo le voy a hacer para bajarle 1.600, pa? No tiene ningún tipo de sentido, hermano. Necesitaría... Necesitaría potenciar con el muffin. Y luego potenciar con la otra cosa, pa. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Potenciar con otra cosa. Y creo que ni así me da, güey. ¿Sabes? Ah, mames. Y luego saca su chango para que el suyo sí sube daño. Para el suyo sube 534. No, hermano. No, hermano. Ya pícate al chile, pa. Ya pícate bien a la perra. Muere, perro. Ahí está. Chingas a tu madre 7 veces. Te juro que me da un castre, pa. Me da un emperre. Me emperro bien horrible contra este vato. Es que ni aunque potencie esto, pa. Porque la idea es potenciar. A ver. Si me jala, pa. Y me pone aquí. Me va a pegar... 630. Porque puede jalar este jibo, pa. Me pega 630, men. Lleva este así enfrente. Bueno, me va a pegar 1.200. Luego aquí 2.000. Y con este perro me va a poder dar otro golpe. 2.500. Ah, pero potenciado son 3.000. Nah, chingas a tomar. No se puede, pa. No se puede. Es imposible. Men, no jugué dos días y me reciben con este recibimiento, hijos de puta. Siento que algo muy feo va a pasar en este turno, men. Siento que algo muy feo va a pasar en este turno. Yo quiero invocar mi mano para aumentar el daño, pa. Y meter un golpe chingón, pa. O sea, no le voy a funar nada. Pero meter un golpe a mamalón. Este... Siento que algo muy feo va a pasar en este turno, pa. Ah, no. Bien paniqueado ya. Sentía que algo raro iba a pasar, pero no pasó nada. La vida es así, Torfin. A veces nomás estás alucinando. Ok. ¿Cómo pego 1.600 esta cosa para quebármelo de un chingadazo? No se puede, pa. No se puede. A menos que invoque el de las moscas. Le pego con los dos y le pego con el zorro. Ahí sí se podría. Me voy a comer trampas de 800. Pero no puedo hacer realmente nada contra este sujeto, pa. Así que ni modo, viejo, viejo. Vamos. Si lo pongo aquí, pa. Men, es que la cosa es que ahora no puedo llegar, wey. Porque me jala el perro. Si pongo eso ahí, lo va a jalar, pa. Le va a pegar un chingón. Se lo quiebra. No. Mi única posibilidad es que con la mano, pa. ¿Por qué no? Mis phobis no pueden acercarse, wey. Si me intento acercar, me va a cargar la super per... Y pues no es plan... Men, men, es imposible ganarle. Es imposible ganarle. Si me intento acercar, pa, me jala. Me va a pegar 40 veces con el elote para que pegue un chingo, men. Va a potenciar. No, hermano. Esto está horrible. No hay manera, pa. Lo mejor que puedo hacer es intentar darle un chingadazo, perrón. Ay, no. A ver, el tuyo, ¿cuánto pega? 600, pa. Y con el daño potenciado, 800, pa. 800, wey. Pega 801. Si no estoy haciendo cuentas mal, men. Chingas a tu madre, pa. Chingas a tu... Sin respeto. ¿Cuál respeto te voy a estar teniendo, perro maldito? No, mami. No sea, wey. Cállate un rato, pa. A ver, mínimo vamos a intentar rushar, papi. No, hay que darle al elote, creo yo. Hay que darle al elote para ese wey. Podría caerse, tal vez, algún día. Glorious is glorious. Stucky. Se acabó la partida, banda. Gracias por ver. No hay nada que hacer en esta puerca estúpida partida, men. Ok, eso ahí. Payaso Bob, ¿qué fue lo que te pasó? Oye, creo que le puedo funar al zorro, men. Mira, pa. Mira esto. Voy aquí arriba. Le disparo al elote, men. No se muere. No se muere, pa. No se muere. Es inmortal el culero. No se muere. No se muere. No se muere. Pues dejo vivo al zorro, ¿no? A un ratito, pa. Y ya luego ataco. Nah, es que esto no tiene sentido por ningún lado que quiera seguir, güey. Eh, ¿podría haber ido adelante? Trampa. Ahí está. A ver si la pisa de casualidad, ¿sabes? El elote no va a hacer nada en esta partida, de todos modos, güey. Men, es que no, man. Mira, al menos le daño el corazón, papirrin. ¿A cuánto se quedó? 3.100. No va a ser dramática, pa. Porque, bueno, yo creo que sí va a ser dramática. No, man, man. Es que el daño, pa. A ver si ya con lo que, el daño que se coma por funarse la piedra, güey. Es que eres un dolor de culo, jopelo. Y al chile no se puede jugar contra ti, pa. Por eso nadie quiere jugar contigo. El cabrón, su de este, pa. ¿Tiene cuánto de vida, pa? 3.000. 4.000 de vida tiene su jibo, güey. No, man. 4. Se le murió el elote. No, sigue vivo, pa. Como si nada. Míralo bien pancho ahí atrás del hijo de su... ¿Quién gasta tu madre, jopelo? Y 7.000 veces, hermano. Te lo juro, pa. 8.000, güey. Ya le puedo funar. ¿Le puedo funar el robot, güey? ¿Me estás diciendo que le puedo quebrar el robot? Toma, perro. ¿Tú qué? 127. ¿A cuánto se queda? Se lo quebré. Guau. Hay momentos en la vida, pa, en los que tú dices... Guau. Corro un poquito hacia atrás. Menoma, le quebré el robot, pa. Y este perro, pa, sigue como si... Y en el fuego, men. Le vale madre la vida. Nah, chingas a tomar. Luego le puedo quebrar el elote, ¿eh? Cuidado. Luego le puedo quebrar el elote, banda. Trampa de 800, bótate bien a la ver. ¿Que se caiga el robot? Eso, eso... Esto no va a ser dramático, mi pendejo, ¿eh? Métete tu nivel por el... Esto no va a ser dramático, pa. Mira ese pinche elote, güey, ¿a cuánto se...? A 15. Nah, nah. Quería que lo jalara para adelante, ¿verdad? Para pegarme el perro. Ok. Ahí, lástima que no había trampa, ¿eh? Lástima. Lástima. Voy por el elote o le pego al jibo. Hay decisiones en esta vida que son complicadas, hermano. No puedo potenciar... Pues yo creo que al... Es que, güey, voy por el elote o le pego... No, voy por el elote. Digo, voy por el jibo. Lo daño. O le podría ir a rushar otra vez el corazón. Nah, chingas a tomar. Ok. Ya que se acaba este martillo, güey. Men, es que no puede ser posible, pa. Que te saque tanto perro de nivel, está enfermo, men. O sea... Cuatro mil de vida y pega como ochocientos, pa. Sin estar potenciado, pa. Luego le mete la potencia y pega mil trescientos, men. No, mames. Estás enfermo, pa. Estás enfermo, perro. Al menos que el último golpe me lo dé el elote para que se muera. Ni eso, güey. Estás enfermo y eres culo, aparte. Estás enfermo y eres culo. Uno de café. Dos de café. No, mames. Creo que sí es dramática, banda. A ver. Doscientos cuarenta, papi, porfa. Doscientos. Nah, mames. Ni siquiera te sale rentable jugar contra ese perro enfermo, güey. A ver, suéltame. Tuki. A ver, Tux. Aplastante. Derrota. Eh, es derrota, pa. No es dramática. Saludos. Hay, no sé, eso es, güey.